Yo te encontré bailando baes entre calas Y te vestí en mi mente con halagos Te conocí entre consejos enredados Para mejorar solo un poco mi horizonte Para mejorar solo un poco mi hortita Me enseñaste a medirme entre las olas Y me enseñaste a alumbrar tu farolas Un caminito que me lleva hasta el mar Y de ahí regresar del más allá Cuando volví bailabas falsa en el juzgado Mientras el juez mencionaba juegos de manos Que eran pecado porque era algo normal Ya que el amor es algo nuestro y natural Dejo el cliché de esta canción solo una Para decir lo mucho que te amo Y si soy sincero no planeo ser comercial Solo porque tú eres mi única verdad Dejo el cliché de esta canción solo una Para decir lo mucho que te amo Y si soy sincero no planeo ser comercial Solo porque tú eres mi única verdad Música Música Oh, 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 oh